Teatro Inspirado en el thriller psicológico pero además en el cine de humor negro el dramaturgo bogotano Santiago Merchant estrenó la obra La Cabeza del Pato que se presenta en Casa Edith Quizás yo no sea yo Encontraron a la gorda y abrieron la panza con un cuchillo Gregorio Gregorio Ramírez, un veterano policía, está investigando una serie de asesinatos de trabajadoras nocturnas en el Barrio Rojo, una zona de tolerancia Ese es el punto de partida de La Cabeza del Pato, la nueva obra de Santiago Merchant que está fuertemente influenciada por el cine de suspenso Me parece que este lenguaje me permite de alguna manera transmitir una suerte de disquisiciones y de inquietudes que yo tengo Claro, también corresponde a una afinidad clarísima que tengo con este cine con el cine policiaco, el cine negro, el thriller Feliz cumpleaños A pesar de la dureza del tema, que se inspiran casos reales de limpieza social La Cabeza del Pato tiene fuertes dosis de humor negro, una de las características principales del trabajo de Merchant Gracias Me parece que el humor, la comedia siempre va a estar inmersa en cualquier trabajo que yo intente hacer Por una cosa fundamental, me parece que es importantísimo burlarse y reírse a carcajadas de uno mismo De su pobre situación en este pobre mundo De la falta de memoria De burlarse, del cúmulo de pecados Tu energía es muy tóxica, pero hoy soy una flor Merchant ya ha estrenado obras como El Gran Día y El Conejo Más Estúpido de este siglo Tanto en ellas como en la cabeza del pato hay un elemento curioso, los muñecos gigantes Ya sea un criminal disfrazado de inmenso conejo o un pollo gigante adicto a la cocaína O en este caso, un misterioso informante que lleva la máscara de un pato Más que muñecos son bichos, animales Creo que eso corresponde a una búsqueda en los sótanos más profundos de mi ser Y de algunos otros seres, creo que corresponde al interior bizarro que cada uno puede tener Que invito a los filósofos a estar en... ...de emperadores y de toda esa magia que tiene esa historia